Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter Arroba Ecomedios 1220 Ya comienza Conexión Parques Información exclusiva para conectar a los empresarios de la industria Con Lía Gelfi en Ecomedios Conexión Parques es auspiciado por Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro Adrián Mercado, líder en parques industriales Auspicia Norlog Parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto Generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Plaza Industrial Más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar Plaza Industrial El lugar ideal para instalar tu empresa Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Parques Es nuestro segundo programa de la quinta temporada Estamos como las series de Netflix Estamos en la quinta temporada todos los jueves de 18 a 19 horas acá en Ecomedios AM Y bueno, gracias, recién estuvimos en el programa Noticias Industriales Así que vienen de una hora de conocer todo lo que está pasando en la industria Y ahora nos vamos a seguir con los temas de industria Pero con la lupa y transversalizado en parques industriales Así que quédense conmigo hasta las 19 horas que vamos a tener mucha, mucha información Y esta edición especialmente vamos a estar contando novedades de Expo Agro Y también del Día Internacional de la Mujer Además, por supuesto, de Noticias de los Parques Y acá en este pase 2023 que empezamos a hacer con mi amigo y colega Martín Ciprés De Noticias Industriales que recién estuvimos en su programa Y ahora le doy la bienvenida al mío porque tiene algo que contarnos Y que es muy importante que tiene que ver con un evento La cumbre de la industria La cumbre de la industria ¿Cómo a ver? Contanos, contale a nuestra audiencia 29 de marzo en Pilar se va a realizar este encuentro Que es la tercera edición La primera fue en el 2021 de manera virtual Después, el año pasado lo hicimos híbrido, virtual y streaming Y este año le estamos apostando todo el día a la presencialidad Porque pensamos que los negocios, para hacer negocios hay que volverse a encontrar Así que en ese punto estamos trabajando Bueno, ya estamos cerrando Tenemos muchas novedades del programa Bien, a ver, decime dos o tres, después por supuesto va a haber tiempo Los próximos programas que nos cuentes, pero decímelo ya confirmado Bueno, la apertura la va a hacer Julio López Que es un especialista en tecnología Y va a venir a hablar sobre dos temas A mí me parece que, viste hoy la tecnología Como vos decís, es transversal a toda la industria, a todas las empresas Así que en ese sentido, Julio López va a hablar de la transformación digital Pero también de la ciberseguridad que hace falta Para transformar digitalmente a las industrias Vos sabés que, por ejemplo, hay procesos que están con fibra óptica Automatizan una línea de producción Pero esa línea de producción tiene que tener ciberseguridad Bien, así que ese va a ser uno de los ejes Uno de los temas Después van a venir tres mesas de industriales Una de pymes grandes, una de pymes chicas, una de multinacionales ¿Para qué? Para que cuenten un poco lo que está pasando Algo que estábamos recién conversando con José Luis en la entrevista del programa Bueno, ¿qué está pasando? ¿Y cuál es la agenda que hay que construir para decir Bueno, miren, si se cumplen dos, tres, cuatro puntos La industria puede acompañar el proceso de crecimiento del país Ahora, si esto no sucede Bueno, nos está pasando esto, nos está pasando esto Un poco el diagnóstico y un poco también la foto a futuro Muy bien, y Conexión Parques va a ser su media partner del evento Así que vamos a estar cubriendo y les vamos a ir contando novedades Por supuesto en noticiasindustriales.com pueden tener más información Así que felicitaciones por la tercera edición Y bueno, hay mucho éxito y hoy, este año, presencial 100% 100%, así que muchas gracias Lía, te esperamos Bueno, muchas gracias por invitarnos Y invitar por supuesto a todos los parques industriales Que van a estar presentes y ya arrancamos con Los breves de parques en la Argentina A ver qué noticias tenemos Las noticias más importantes de la semana Sobre los agrupamientos del país en los breves de Conexión Parques Buenas tardes Lía, equipo de Conexión Parques Aquí estamos ya listos y preparados para compartir junto a ustedes Estas breves de parques de la República Argentina En Corrientes se duplicó el número de parques industriales En la presente administración Este lunes la ministra de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes Mariel Gabour, destacó que han pasado de 8 a 18 parques industriales Todos con obras de infraestructura Lo que según ella demuestra el énfasis Que la administración del gobernador Gustavo Valdés Le da a este central El cual sostiene que industrializar la provincia Es el eje de su gestión Venimos a la provincia de Buenos Aires En La Plata, Agarro, le faltó anunciar inversión Para el mantenimiento de los parques industriales Un concejal del Frente de Todos criticó el mensaje Del Intendente de La Plata en la apertura de sesiones Mencionó como ejemplo la deficiente conectividad Que tienen los parques industriales para el transporte local Albini cerró recordando que Para que vengan inversiones Primero tiene que estar cerca de los empresarios De los parques industriales Quienes están esperando cloacas, gas, seguridad, luces y transporte Pasamos por General Poirredón Y en el aniversario número 48 Del Parque Industrial Batán en Mar del Plata Rodolfo Manino Iriart El director del Correo Destacó que el parque se ha consolidado Como un factor importante para el crecimiento El desarrollo productivo Y la generación de empleo En el partido de General Poirredón La Intendenta de Merlo, Karina Menéndez Recibió al Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica De la Provincia de Buenos Aires Augusto Costa Para realizar la firma de los dos convenios Destinados al desarrollo industrial del distrito El primero de ellos Se trata del Programa Provincial Para el Desarrollo de Agrupamientos Industriales Arriba Parques Que ofrece asistencia financiera Para crear, desarrollar y fortalecer Los sectores industriales Y el segundo Fue acerca del Programa Asistencia a la Producción Bonaerense Que tiene como objetivo Brindar beneficios y o herramientas Para las micro, pequeñas y medianas empresas Hasta aquí Llegamos con estas breves de parques De la República Argentina En minutos, en instantes Vamos con las breves Pero de los parques industriales del mundo Excelente Muchas gracias Matías Jurtac, con qué claridad nos cuenta todas las noticias Y ya le doy la bienvenida A Carlos Montarse Nuestro columnista Experto en agroindustria ¿Cómo estás, Carlos? Hola Lía ¿Cómo están? ¿Cómo están los oyentes? Bien Acá estamos Estás en Expo Agro Contanos Estoy en Expo Agro Terminando una jornada Una jornada más Una jornada agotadora La anteúltima jornada La presentación del Congreso De Aprecid En el mes de septiembre Está haciendo No sé si escuchan música de fondo Música disco Y parece de locos Son los chicos de veinticinco Que vienen empujando Con una fuerza Que ni te imaginas Por eso Esta Expo Agro Sí La dos mil veintitrés Ha tenido una participación Pero Importantísima Y muy destacada De todas las actes Entonces Todas las empresas de tecnología Fundamental Con el agro Han tenido Tiene una carpa especial De hecho Y este Y se han destacado Porque hay proyectos Sumamente innovadores Y bueno Que compiten entre sí Pero que son Muy colaborativos Se ayudan entre ellos Y demás La verdad Lía Que ha sido Una Expo Agro Más allá de De la sequía Que existe en el país Sí El calor agobiante acá Hoy tuvimos Treinta y nueve grados De sensación térmica Imagínate que caminar Todo esto Vos conocés muy bien Sí Estuvimos ahí Cubriendo Exactamente Realmente Es un trabajo De cobertura Intenso Y que desgasta Mucho físicamente Pero Está muy bueno Estar donde Está pasando todo Así que Excelente Que nos puedas contar Contar toda Tu sensación Y las novedades Como vos decías De las nuevas generaciones Vos estuviste acá El año pasado Vos estuviste acá Y dimensionaste Lo que era Aprestir Aprestir se sigue haciendo En el mismo predio Con lo cual Lo grande que es Ya no No asusta No asombra Claro Ahora Lo que presentan Las empresas Es lo que sí Asombra Y es lo que sí Llama la atención Y es lo que revoluciona A todos los visitantes Por ejemplo Algo que te haya llamado Mucho la atención Digo Me llama la atención Todo lo que tiene que ver Con tecnología Porque vos ves Maquinarias Que hasta hace Tres, cuatro, cinco años No se veían Máquinas totalmente distintas Entonces uno tiene que Preguntar A ver Para qué sirve Esa maquinaria Qué función cumple Qué rol cumple En el campo Los drones Bueno Ni hablar Ves drones por todos lados O escuchás Drones volando Sobre tu cabeza Permanentemente Claro Los aviones Humigadores Aeroaplicadores Y qué dicen Y qué dicen De la conectividad Porque la tecnología Tiene que ir De la mano También de la conectividad En todo el país Entonces ¿Qué hay? Una de las cosas Que iba a destacar Del año pasado Tuvimos nosotros Algún problema De conectividad Este año Ellos Se han dado cuenta Obviamente Y pusieron Una antena Con todas las señales Con lo cual Yo te estoy hablando Acá del medio Del predio Y no tengo ningún problema Seguramente Vos me escuchás bien Sí En la sala de prensa O en cualquier parte Tengo internet También Entonces Me parece que han Hecho un buen trabajo A nivel país Me parece que todavía Es una materia Medio pendiente La conectividad Sí, sí, sí A nivel nacional Y en los parques industriales Es un tema Ahora no recuerdo El porcentaje Pero hay un porcentaje Muy alto Que aún no tienen La conectividad Imagínate cómo se van A erradicar las industrias Hoy Cuando les decís Que tiene que ser Industria 4.0 La conectividad La logística Que necesitas Es fundamental Y no hay Entonces Eso me parece Que es una de las inversiones De las grandes inversiones Que hay que hacer En infraestructura Urgente Mira, hoy no se puede trabajar A cualquiera nos pasa El día Que estamos en nuestras casas Se corta internet Y uno no sabe Para qué Cuál bar Salir disparando A sentarse A conectarse Claro Antes no nos pasaba El día Ahora llegás a un bar Y lo primero que haces Es decir Antes de darme un café Decirle ¿Me das la clave de boyfriend? Es verdad Es verdad Es verdad Carlos Bueno Imagino que No hay stands Específicos De parques industriales Pero sí Han estado En las provincias De siempre Santa Fe Córdoba Salta ¿Alguna que te haya llamado La atención? ¿Alguna hizo foco En un parque industrial? ¿Viste algo? Yo estuve charlando Ayer con el Ministro de Salta Sí Ministro de Agricultura Estuvimos en su stand El año pasado ¿Te acordás? Exactamente Y Claro Lo tuvimos invitado Exactamente Y No La verdad que ellos no tienen No No han cambiado mucho Las Las políticas Hay que tener en cuenta Que Estamos en un año Electoral Sí Uno no se quiere Meter en política Pero en general La mayoría de los políticos Está ¿Cómo decirte? Haciendo la plancha Sería la palabra Está como Esperando A las elecciones Claro Esperando A acercarse a las elecciones Para hacer campaña Sí Si no quieren hablar mucho Sería Claro Están como Discretos Recién Le pudimos sacar Ni siquiera Las declaraciones Todo un off the record Mientras comíamos algo En la presentación De Aprecid Al Intendente De Rosario Pablo Hapkin Sí Que no la está pasando Bien Realmente La está pasando Por el contrario Muy mal Saben Sabemos todos La situación de Rosario La situación de violencia Que existe Y claro Bueno En off the record Decía cosas Bueno Que son off the record Y no las puede contar Ya dijiste quién Así que no podés decir No No, no, no Pablo Hapkin No A ver Podría contar Determinadas cosas Que contó él Respecto de la ayuda Que le mandaron Claro Imagínense ustedes Claro Sí Que no podés Contarlo acá Claro No No lo puedo contar Públicamente Pero Bueno No hablaba del todo bien De la ayuda Que le estaba mandando El Estado Nacional Claro Pero Eso ya tiene que ver Con la política Y no nos ocupa En los parques industriales Hay mucha Del interior Ya siempre lo decimos El 80% Es agroindustria Y metalmecánica Principalmente Sí ¿Alguna empresa En particular Que haya Haya presentado Alguna novedad Que conozcas Del interior Y de algún parque? Mira No específicamente En algunos lados Pues es que Las empresas Son Metalmecánicas En la Argentina Son de muchos años Tienen muchos años Son empresas Familiares Son empresas Que han ido pasando De generación en generación A sus hijos Ayer estuvimos Y íbamos a tratar De hacer una nota Con Rosana Negrini Que es la presidenta De Casma Y es la dueña De Agrometal Una Que su papá Históricamente Fue El que El que creó La empresa No tengo Claro Yo no pude Hablar con ella Hoy Si ellos están En un parque Industrial Seguramente Vamos a preguntarle Entonces Hay otras Que crecieron En la ciudad Y después Se les hace Muy difícil Trasladarse A un parque Industrial Algo que le den Sí Y ahí piden Beneficios Ya el año pasado Una de las entidades Estaba pidiendo Más beneficios Y ayuda Para la relocalización Y sobre todo Baja impositiva Etcétera Claro Lo que los mata Pero Bueno La verdad Es que Ha sido Una Una Expoagro A ver Que ha demostrado Una vez más La resiliencia Del productor agropecuario Mira Bueno Como conclusión Sí Sí Claro Porque ¿Sabes por qué Elía? Sí Porque Me escucho yo A la vuelta ahora Pero Si Ante esta sequía Impresionante Que existe Y que hace 40 años No existía El productor agropecuario Sigue comprando maquinaria Claro O sea Se han hecho Excelentes negocios Las empresas Vendedoras de insumos Y de maquinaria agrícola Han hecho Excelentes negocios Carlos Te corto Y te invito A que te quedes Porque Hablando de Expoagro Metalmecánica Y todo lo que es El interior Tenemos en línea Que lo hemos invitado Al intendente De 9 de julio Mariano Barroso Que le damos la bienvenida Al día Gelfi Lo saluda Mariano Hola Buenas tardes Un gusto Saludarlos Acá De la Expo Bueno De San Nicolás Muy contento Muchísimas gracias Por hacerse Ese huequito Acá estamos Inclusive En el equipo También está Carlos Montarse Nuestro experto En agroindustria Que está también En Expoagro Así que vamos a estar Juntos dialogando Y yo recuerdo Mariano El año pasado Que personalmente Pudimos charlar En Expoagro Cuando Tenían el sueño De tener El parque propio Y que habían Duplicado Los metros cuadrados En Expoagro Duplicado La cantidad De empresas Bueno ¿Cuál es la primer Conclusión De 9 de julio Que Podría sacar Para nuestra audiencia? Mira La verdad Que es una Te lo podría decir En términos de pymes Nosotros Hace 3 años Éramos una pyme De 7 empresas Después Al otro año Somamos 4 Llegamos a 14 Y hoy Tenemos el orgullo De poder traer 18 Con 11 nuevas Y con 8 Que nos quedaron En el camino Con un predio Que empezamos Con 300 metros cuadrados Y hoy Más de 1000 metros cuadrados Así que La verdad Que es un éxito Este modelo Es lo que hemos podido Diseñar De acompañar Con Cámara de Comercio De Industria Local Y empresas locales Que se le hace muy difícil A pymes O emprendedores Venir a una muestra Tan importante Una Mejores muestras De Latinoamérica Y acompañándolo Con el Estado La verdad Nos llena de orgullo Este Este crecimiento Que hemos podido Darle A nuestras pymes Que pese A un año Tan difícil Con la sequía En que estamos Y con todos Los bailones económicos Pero tan difícil Que hoy Pueden estar En esta muestra Claro Es un servicio Importantísimo Para ellos Y ¿Qué pasó Con el proyecto De parque industrial? Que Están Bueno Es una Es una población Es una ciudad Metalmecánico Un distrito Metalmecánico Y que Es importante Decía El año pasado Que tener El parque ¿Cómo está Ese proyecto? Y bueno Son estas cosas Que son insólitas En Argentina ¿No? Es la ciudad Más importante Metalmecánica Que hay En la provincia De Buenos Aires Y sobre todo En el centro oeste De la provincia De Buenos Aires Y que no Cuente con un parque Industrial La verdad Bueno Hemos avanzado Mucho Ya sabemos Cómo hacerlo Que eso ya Es importante Hemos Estudiado Hemos estudiado Mucho El parque industrial De tres arroyos Y creo que es el modelo Que podemos poder Implementar En el 9 de julio Ya tenemos Teníamos varias reuniones Con la Cámara de Comercio De Industria Y con algunos Empresarios también ¿Tienen identificada La tierra Mariano Que es tan importante ¿No? Sí, sí Ya tenemos Un par de De 70 hectáreas Y después de otro De 90 hectáreas Que podemos poder ir Consolidando Pero bueno Con este marco De fericomiso Que queremos diseñar Que ya Hemos preguntado Al gobierno De la provincia De Buenos Aires Si se puede hacer Si se puede desarrollar Ya Para la parte legal Sabes que Los estados Tanto nacionales Provinciales Hasta municipales No somos Muy burocráticos Tenemos Leyes De hace más De 50 años Que cuando no existía La computadora Pero todavía Son esas leyes Que nos rigen Que hace todo Que cada decisión Que uno quiera tomar Sobre todo La nueva Innovadora Lleva mucho tiempo Pero bueno Todo ese proceso Lo hemos culminado Ya este año Y esperemos Y esperemos Que tener Pasos más Más firmes Para este Sueño Y necesario Pero sobre todo Necesario El parque industrial Que necesitamos Todos los Nosotros Dejuriencias Muy bien Muy bien Y bueno Se vendrá Un parque Mixto Seguramente Con inversión Privada También Que es la fórmula Que está funcionando Exitosamente En muchos lugares Así que Bueno Seguiremos De cerca Ese avance Por supuesto En esta localidad Este distrito Que está A 260 kilómetros Aproximadamente De Rosario Y Mariano Que desde el punto De vista Político De Que Como Que pasó En Expo Agro A nivel Presencia De Sobre todo De 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 Con Buenas Buenas Cosas Para La Agro Industria La verdad Que Estuve Acompañando En su Recorrida En el día Ayer A Horacio La Regista A Diego Santilli Hoy Tuve También Acompañar A Patricia Burrich Y bueno La verdad Hoy Conocemos La situación Que Estamos Viviendo Que no es La ideal La adecuada Se hace Muy Difícil Trabajar Con Con Y Proyectar Con Un 100% Inflaccionario Sabemos Lo importante Que es el sector Para economía Para todo el país Pero sobre todo Con economía Como la nuestra Que son la mayoría De las ciudades Del interior Comunidades De 50 40.000 60.000 Habitantes En años Difíciles Donde más El estado Tiene que estar Quizás Ahí No está En su máxima expresión En los años De abundancia Ya tenemos Las retenciones Las pérdidas De retenciones Que ahí no hay Ningún problema Pero bueno Es lo que siempre Recalcamos Del sector Cuando en los años Malos Que siempre los hay Muchas veces Las medidas Del sector Llegan muy Muy tarde Y obviamente Son insuficientes Mariano Y eso repercute Repercute No solamente Al productor Repercute A toda la Meta Mecánica Totalmente Y a toda la Comunidad Que bueno Está saliendo Está intentando Salir adelante También como Como todos Mariano Muchísimas gracias Gracias por Estos minutos Para Conexión Parques Y por supuesto Lo liberamos Deliberamos Para poder Seguir con las Actividades Que todavía Hay más En Expo Agro Y mañana Tienen toda Una jornada Completa Para seguir Promocionando las Pymes De 9 de Julio Te agradezco Muchísimo Gracias por Acordarte Me acuerdo Cuando hablamos Del año pasado Y la verdad Bueno Es un placer Y ojalá Que podamos Estés presente Vos y todo Este grupo Viendo un nuevo Parque Industrial Para el país Que es tan importante Y tan necesario Para el desarrollo Productivo del país Ojalá Esperemos que sí Muchas gracias Gracias Saludos para todos Y era la palabra De Mariano Barroso Intendente De 9 de Julio Un distrito De la provincia De Buenos Aires Que principalmente Tiene aproximadamente El 60% Agroindustrial Y el 40% Ganadero De acuerdo A datos Que yo tenía Bueno Carlos Montarce No sé Estás en línea Carlitos Estás ahí Sí Estoy Estaba escuchándolo A la Intendente De 9 de Julio Te mandaba un mensajito Por acá Viste que en producción Usamos mucho el WhatsApp Pero no me leíste Así que no sabía Si todavía estabas Ay no 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 estoy No Sabías Estaba Escuchándolo Atentamente O sea que 9 de Julio Es un polo Como decías vos En la presentación De mucha Maquinaria Agrícola O sea Se fabrica mucha Maquinaria agrícola Silos principalmente Están La fábrica Straser Face Y hay alguna otra más Castillas Este Fabrican mucho La verdad que Les vendría Excelentemente bien Está la fábrica Yomel Sí Sí Tienen Tienen que Ordenar Digamos Esa Esa producción Y además Por supuesto Van a querer Recibir a más Entonces Tienen que Pero totalmente Totalmente Que se vayan a ubicar Se vayan a relocalizar O localizar ahí La verdad es que Bueno Me di cuenta que De qué partido era El intendente Por lo que Por lo que habló Te cuento que Para Para redondearte Si querés Sí Que hubo bastante presencia Muy poca presencia Oficial Obviamente Casi nada Este Ando Boguado De Pedro Nada Pero no 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 Hicieron Prácticamente Declaraciones Sí La oposición Sí La oposición Se hacía Un festín Porque Bueno Este gobierno No se ha caracterizado Por Por beneficiar El campo Aunque No ha sido Tan No ha estado Tan en contra Como en otras Oportunidades Otros gobiernos Pero bueno Y vamos a ver Tenemos un año Con muchas actividades Así que van a estar Todos midiendo Dónde están Dónde no están Dónde van a hablar Dónde están Las cámaras Para poder Dejar su mensaje Va a ser un año Todos quieren la foto Todos quieren la foto Así que Carlitos Bueno Muchísimas gracias Por 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 estar Por estar acá En Conexión Parques Y bueno A ver si Estás A ver si estamos Una vez por mes Una vez por mes Presencial Acá en el estudio De Ecomedios Y por supuesto Vamos a entrevistar A una De las industriales O Uno De los industriales Que están en parques Que tantos vos conocés Que siempre Son muy importantes Compartirlos acá Y tienen una mirada Muy interesante Así que Sí, seguro Muchísimas gracias Carlos Te despido Gracias Lía Y ya nos vamos al corte Gracias a toda la audiencia Gracias Gracias Muy bien Y nos vamos al corte Ya estamos Llega Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegí Las clases que quieras En Anfis Vamos a cuidarte En Anfis Venimos a encontrarte ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Con criaderos No hay dengue No hay dengue Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en facebook Ecomedios live Parques industriales Logísticos y tecnológicos Normativa Cuestiones laborales Sustentabilidad Economía Real Estate Pymes Agroindustria Eventos Y toda la información exclusiva Para conectar a los empresarios Industriales Y seguimos Acá en Conexión Parques Gracias Matías Hurtag También estuvimos por Parques en el Mundo Les recuerdo que en Conexión Parques Tienen toda la información de los breves Ampliada Así que pueden conocer sobre parques Y noticias de todo el mundo De parques Y por supuesto De parques de la Argentina Entre otras Por supuesto Información que tiene que ver Con nuestro sector Y nuestro programa Decía que Este programa Además de Expo Agro También vamos a estar haciendo foco En el Día Internacional de la Mujer Ahora La escucho A Patricia Patricia Malnati Nuestra columnista En Desarrollo Sostenible Que estuvo en Expo Agro A ver Cuál es su resumen De lo que Pudo ver En la jornada de ayer Hola Lía Audiencia Buenas tardes Qué alegría Un nuevo año con vos Lía Con este programa Conexión Parques Que la verdad No solo a vos Te da muchas satisfacciones Para mí es un enorme placer Poder traerle temas Que tienen que ver Con la sustentabilidad Y hoy Bueno Les quiero contar Algo muy especial Porque ayer Participé De Expo Agro Fuimos a conocer La feria Del agro más grande De Latinoamérica Como le dicen Y la verdad Y la verdad Que fue un día Maravilloso La feria Es increíble Invito a todos A que A que la conozcan Porque me Maravilló La tecnología La cantidad De empresas Y máquinas Y la verdad Y cómo la sustentabilidad Está atravesando Todos los aspectos De la agroindustria Así que es algo Que después También vamos A conversar Pero quiero Especialmente Contarte Que participé De algunos eventos Que fueron dedicados Al Día Internacional De la Mujer Donde el mensaje Más importante Fue la diversidad La inclusión La equidad La verdad Es que hubo Varios paneles De mujeres Y bueno Espoagro Nos brindó Un marco Amplificador A diferentes Actividades Orientadas A visibilizar Las brechas De género Impulsar Acciones Concretas Para crear Ámbitos Más equitativos Inclusivos Y diversos En lo personal Participé De un panel Junto con Las mujeres De la red De mujeres Rurales Que la verdad Que fue Donde pudimos Proponer Y mostrar Propuestas Para potenciar Esta agroindustria Y bueno Y fueron diversos temas Que están relacionados Con este cambio De paradigma Del que venimos Hablando Y instalar Las nuevas Conversaciones En torno A la rentabilidad Y en relación Con el cambio Climático Y la sostenibilidad Una transición Hacia empresas Y organizaciones Más en sintonía Con este Nuevo paradigma ¿No? Y que contemple Una visión Que contemple La igualdad En las condiciones De acceso La inclusión Y la diversidad Como base Del ecosistema Agroindustrial Del futuro Así que bueno La mujer Gracias a Dios Ayer Hubo muchas Muchos eventos En diferentes lugares Fue un día Muy interesante Donde creo que todas Hemos tratado De actuar Concientizar Influir En este cambio Social Así que bueno Lía Los dejo La próxima Espero estar ahí En piso Con un nuevo Invitado O una nueva Invitada Siempre Actualizándolos En los temas Que tienen que ver Con el desarrollo Sostenible Muchas gracias Buenas tardes Bueno Muchas gracias Patricia Y justamente En línea Con lo que Patricia Nos contaba Vamos a tener A la presidenta De la comisión De género Y diversidad De la guía En breve En la medida Que podamos Comunicarnos Y bueno Este programa Es en vivo Así que sepan Disculpar Yo estaba convencida Que Matías Nos había contado Los parques En el mundo Y no fue así Así que ahora Matías Por favor Nos podés contar Lo que pasa En los parques Del mundo También está En Conexión Parques Y en esta Segunda parte De breves De parques Industriales Vamos a recorrer El mundo Y empezamos Por Vietnam Y la ciudad De Ho Chi Minh Desarrolla Parques Industriales Según Modelo Ecológico La transformación De los parques Industriales Y procesamiento Al servicio De la exportación Al modelo Ecológico Con alta Tecnología Constituye Una tendencia Inevitable En especial Para las empresas De los sectores Que requieren Mucha mano de obra Y tienen riesgos De contaminar El medio ambiente Nos vamos A Paraguay Luis Fernando González Candidato a gobernador De central Por la ANR Se reunió Este martes Con el titular De la Unión Industrial Paraguaya El ingeniero Enrique Duarte Para coordinar Trabajos de fortalecimiento De los parques Industriales Existentes En el departamento Y de esa manera Generar Más empleos Para los centralinos Viajamos a México Porque allí Se construirán Seis parques Industriales Entre el gobierno Y el sector Privado En distintos municipios Sonora No tiene parques Industriales Disponibles Para atender La demanda Del MIR Yoring Pero este año El gobierno De estado Nafin E inversiones Privados Arrancarán La construcción De seis El gobernador Alfonso Durazo Montaño Explicó Que el estado Será socio Y aportará Entre 800 y mil Millones de pesos Para este proyecto Y ahora nos vamos A Perú Allí Postergaciones En el incremento De la oferta Reducirán Vacancia En parques Industriales Sin embargo Expertos indican Que los precios Por metro cuadrado Se mantendrán Estables Mientras esperan El aumento Del número De estos agrupamientos En el departamento De Lima Informan además Que recientemente Fue habilitado Un nuevo parque Industrial En el distrito De Chilca Con una Primera etapa Que consta De 200 mil metros Cuadrados Según la consultora Jones Lang Lasalle Además Otros dos Se encuentran En proyecto Hasta aquí Compartimos Las breves De parques Industriales Pero recorriendo Otros países Del mundo Será Hasta el próximo Jueves Bueno Y ahora Si ya Nos Dedicamos A El día Internacional De la mujer Que Se conmemora Ayer Pero la verdad Que todo el mes Todo el mes Va a haber Distintas actividades Que por supuesto A la medida Que podamos Las vamos A ir compartiendo Y hoy Especialmente Quería En este programa Tener la presencia De Irini Huentin Presidenta De la Comisión De Género Y Diversidad De la Unión Industrial Argentina Y presidenta De Red Mía A quien le doy La bienvenida Y le agradezco Este tiempo Gracias Irini Buenas Tardes Hola Marielía ¿Cómo estás? Gracias a vos Por la invitación Por favor Muchas gracias Y bueno Principalmente Hoy Quería que Dieras Un mensaje Que tiene que ver Con El trabajo Que se viene Haciendo Y el trabajo Que viene por delante Desde El sector productivo Y desde la industria Y especialmente Que nos contaras Cuál es la actividad De mañana Donde entiendo Que además Se presentan Un informe Importante Que se ha hecho Desde la Unión Industrial Argentina Sí Tal cual Bueno Mañana Va a ser una jornada Muy especial Porque En conjunto La Unión Industrial Argentina Con Con su comisión De Género Y Diversidad Y la red Mía Mujeres De la industria Argentina Estaremos Organizando Y desarrollando Una jornada Que tiene Como foco Visibilizar Todo el trabajo Que venimos Haciendo Para impulsar La integración De la mujer A la industria Sabemos Que para tener Un sector Industrial Y productivo Pujante Necesitamos El mayor Y el mejor Talento Lo posible Y hoy En la Argentina Más del 60% De las personas Que egresan De nuestras universidades Son mujeres Con lo cual La industria Nacional Sabe Que es necesario Generar Políticas De inclusión De inclusión Es un hito En la industria Nacional Sí Es sumamente importante Porque a partir De los datos Es donde se pueden Plantear también Objetivos Y enfocar También todas las acciones Que se vienen Haciendo Totalmente Totalmente Así que Algunos datitos Tenemos Por ahí No sé si los vamos A ver en pantalla O no Porque ya Algo se adelantó Se publicó Me parece Así que Si Digamos Para los que nos ven Por YouTube Podrán verlo En pantalla Pero yo quiero Preguntarte A vos ¿Cuál es el dato Que más significativo Que es el faro Sobre el que hay Que hacer foco? Yo creo que Hay dos datos Que son Muy impactantes Uno Es que Menos del 20% De las personas O salariadas Dentro de la industria Son mujeres O sea que Estamos teniendo Una participación En nuestro sector De Menos del 20% O sea 20 Podríamos redondear Es 19 Y piquito Contrastándolo Con el dato Que acabo de dar Que más del 60% De nuestras De las personas Que egresan De las universidades Son mujeres Si estamos hablando De talento Y de Desarrollo De capital humano Para Impulsar el desarrollo Productivo De nuestro país Claramente Sabemos que Hay una acción Importante Que tenemos que hacer Como sector privado Y como sector público Para impulsar Políticas Privadas Y políticas públicas Que favorezcan La integración De la mujer A la industria Totalmente Y desde la comisión Ya hace Tres años Dos años Que la comisión De género Viene trabajando ¿Cuáles son los ejes Principales Donde Ya para cerrar Y la entrevista ¿Cuáles son los ejes En los que este año Se va a seguir trabajando? Bueno Vuelvo a la pregunta anterior Que vos Me mencionabas ¿Cuáles eran los datos Más importantes Donde hay que poner foco? Sí Uno Es el que señalé Que tiene que ver Con Con ampliar La base O sea Todo lo que tiene que ver Con inclusión laboral De la mujer Al sector Y el segundo dato Muy significativo Es que Tres De cada cuatro De cada cuatro Pymes Tienen mujeres En sus espacios De decisión A diferencia Que Cuatro De cada La diferencia Que las grandes empresas Tienen mucho menos Mucho menos Con lo cual Lo que nos está indicando Es que Las pequeñas Y medianas Industrias Potencian De una manera Más acelerada O favorecen O es más sencillo Para la mujer Poder acceder A espacios De De decisión Entonces Tenemos En ese sentido La creación Y el desarrollo De la red Mujeres De la industria Argentina Es uno de los proyectos Es un proyecto Muy importante Que Impulsamos Desde la comisión De género Y diversidad De la UIA Porque entendemos Que Impulsando Y favoreciendo A que las mujeres Puedan Capacitarse Y además Formarse Y estar cerca De las cámaras Estar en red Es una de las maneras Para fortalecer Las propias Industrias Y además Impulsar El liderazgo ¿No? Entonces Por eso Uno de los proyectos Más importantes Es el crecimiento Y el desarrollo De la red Mujeres de la industria Mujeres de la industria Que invito A toda la audiencia A que pueda Buscarla Y bueno Si tenemos Mujeres En la audiencia Que nos estén Escuchando Empresarias Emprendedoras De la industria Que se sumen Está Yo voy a recordar La página web Redmia.ar Así que Ahí pueden tener La información Y dejar Sus datos Para por supuesto Integrarse A esta gran red De todo el país Que La verdad Mujeres Increíbles Como Como logran Impulsarse Y sus negocios Y además Acompañarse En ese desarrollo Y también Derramar A todo su Territorio Y sus Sus colegas Y sus empresas Así que Bueno Redmia.ar Irini Muchísimas gracias Por supuesto Mañana voy a estar En toda la jornada De Redmia Tanto en el encuentro De mujeres empresarias Que Se va a recibir A las delegadas De empresas familiares De Brasil El almuerzo Y por supuesto A las 15.30 Firme En la Unión Industrial Argentina Para conocer Todos los datos Del informe Que por supuesto Los vamos a difundir En Conexión Parques Así que Muchísimas gracias Y felicitaciones Por el trabajo Que venís realizando Con todo el equipo De la comisión Bueno Muchísimas gracias A vos Lía Siempre por Por darnos el espacio Para poder compartir Con la comunidad Industrial Todos los avances Los proyectos Y bueno Todo un camino Enorme A desarrollar Exactamente Muchísimas gracias Y hasta mañana Bueno Muchas gracias Un beso grande Para vos Y para todo el equipo Muy bien Y teníamos La palabra De Irini Wenting Presidenta De la comisión De género Y diversidad De la WIA Y a quienes nos Vieron O pueden ver Mañana El programa En conexión En conexiónparques.com Va a estar El programa Y por supuesto Van a poder ver En pantalla Algunos de los resultados Los principales Del informe De mañana Que va a ser Mucho más amplio El informe De la industria Con perspectiva De género Y seguimos En conexión parques Y seguimos Con Ahora La lupa PYME Pero en Expo Agro Con Diego Landy Y que nos trae A ver Hoy Con respecto A su lupa El Expo Agro Auspicia La columna De Diego Landy Somos PYMES El único Medio de comunicación Que capacita Y vincula A los empresarios PYMES Gracias Lía Como todas las semanas Vamos a hablar Un poquito De PYMES Desde Somospymes.com.ar Tenemos algunas cosas Para contarte Estuvimos recorriendo Expo Agro Que es el mayor Encuentro Del campo argentino Vimos más de 600 Empresas mostrando Todo lo que se refiere A la actividad Agroindustrial En el primer día Que estuvimos En un enorme predio Que hay en el autódromo De la ciudad De San Nicolás Vimos mucha gente Hacía mucho calor Me tocó hablar Con algunos empresarios Y empresarias PYMES Del campo Por ejemplo Una empresa de máquinas Me contaban Que por el tema De la sequía Había una caída De ventas De en algunos casos El 60% Lo que nos contaban Era que en general El empresario PYMES Del campo invierte Pero cuando ve Alguna señal difusa Como en este caso El impacto De la seca Saca un poco El pie Del acelerador Y eso se hace notar Vimos mucho político De Pedro De Mendigure En Bahillo Neme Estuvo Julián Domínguez Esper Vidal Por parte de la oposición Todos concuerdan En la importancia Del campo En la producción nacional Obviamente hay diferencias Y son más que nada En el tema De las formas Un dato interesante Telecom presentó Soluciones de internet De las cosas Aplicadas al productor rural Vimos algunos sensores Para obtener datos Del entorno Por ejemplo La humedad Etcétera También medir La trazabilidad De cargas Y transportes Esto lo hace En un plan estratégico Que se enmarca A lo largo de este año En que crezca El ecosistema Actech Con más tecnología Y conectividad Así que bueno Esto es todo el día Nos volvemos a escuchar La semana que viene En Conexión Parques Y de nosotros Pueden seguirnos En las redes De Somos Pymes Muy bien Diego Y el micro De Somos Pymes Y ya Tenemos unos minutos más Así que voy a seguir Compartiendo acá En Conexión Parques Más información Importante Les voy a contar Que el 30 y 31 de marzo Se va a realizar En Puerto Madero Precisamente En la sede De la De la Universidad Católica Argentina El encuentro De protagonistas Este encuentro Es 100% presencial Se va a realizar Como decía 30 y 31 De 14 a 20 horas Y es un evento Muy importante Organizado por el grupo Todo Logística Y Comercio Exterior Bueno Es un evento Donde realmente Hay muchos asistentes También De países De la región Y por supuesto Como dice A lo que se dedica El grupo La logística Está muy Muy presente En Encuentro De Protagonistas Punto com Argentina Van a encontrar Van a encontrar El programa Va a haber Dicintos ponentes Y conferencias Uno especialmente Va a tener Que ver Con el sector Industrial Del real estate Que por supuesto Va a haber Bueno Algunos de los Expertos Que nosotros Tenemos siempre Acá en Conexión Parques Como es Santiago Ysern Y también Un referente Del consejo Inmobiliario Logístico Industrial En este caso Tengo entendido Que va a ser Su secretario Pablo Vivot Así que En ese panel Lo vamos a estar Cubriendo Porque Conexión Parques Es media Partner Del encuentro De protagonistas Y también Y también Tenemos Expo Construir El grupo SIG Invita Al Expo Construir Este es de asistencia Gratuita Encuentro por Protagonistas Hay que Hay que Inscribirse Previamente Y tiene un costo Con lo cual Bueno Eso lo tienen que hacer A través de la página web Y en cambio El Expo Construir Es 21 y 22 de marzo En el Hilton Presencial Y gratuito Su ingreso También va a haber Workshop El sector inmobiliario También va a estar presente Y se realiza En conjunto Con En paralelo Al séptimo congreso De la construcción Y de Arquitectos Así que Va a ser Un evento Muy muy importante Todo Los invito A que lo sigan También en Conexionparques.com Puntoar Y toda la información También Del evento Del día internacional De la mujer Que se realiza mañana También está En la nota La forma de Inscribirse Todavía Si alguna Industrial Que está escuchando Quiere anotarse Lo puede hacer Y bueno Este año Va a ser Muy muy importante Muy activo En parques industriales Seguramente Va a haber Muchos anuncios Ya se dijo La provincia de Buenos Aires Ya se anunció El Arriba Parques Va a haber ANR Va a haber Eventos Vinculados Con parques Ya se anunció Apia Anunció Su exposición Por primera vez De parques industriales A nivel nacional E internacional Pero también Está la tradicional Epiva Así que Bueno Va a haber Mucho Mucho Que contar Y vamos A estar visitando También A los parques Industriales Y a las empresas Radicadas En parques Industriales Muy linda La nota Que le hicimos Al titular De Pixar El jueves pasado Ya la pueden Ver Quienes no Tuvieron la oportunidad Hasta ahora En conexión Parques.com.ar Y por supuesto Ya fuimos invitados Justo ayer Esto como primicia El 30 de marzo Se hace La inauguración Y allí Estaremos Conociendo El parque industrial Bueno Ya lo conocemos Pero visitándolo Plaza industrial Escobar En la inauguración De la Empresa Que tiene 4.000 metros cuadrados Pixar Argentina Esta empresa De ingeniería Y de software Y hardware Muy Muy importante Que pueden encontrar En conexión Parques Muy bien Quiero agradecer Quiero agradecer Ahora que tengo Que no estoy terminando Robándole minutos Al próximo programa Y no me retan Así que quiero agradecer A nuestro equipo De producción Porque este programa Sin ellos No se podría hacer Así que Nuestro productor De la quinta temporada De Conexión Parques Rodrigo Cataño Nuestro operador De Gerardo Subirana Que ya Nos Nos Se hace su propia Campaña Por supuesto Y bueno En la locución Matías Hurtag Y bueno Todo el equipo Por supuesto De Conexión Parques Y de la productora Y de la productora También en todos Los contenidos Así que Muchísimas gracias Ya me despido Y nos vemos Y nos escuchamos El próximo jueves A las 18 horas Con mucho más Conexión Parques Conexión Parques Fue auspiciado por Newmark La más completa E inteligente Plataforma De Real Estate Corporativo Infraestructura adecuada Inversión eficiente Menores costos operativos Economías en red Son muchos los motivos Para relocalizar su industria En un parque industrial Adrián Mercado La primera inmobiliaria Especializada en este rubro Adrián Mercado Líder en parques industriales Auspicia Norlog Parque logístico Para la actividad Industrial y comercial Ubicado en Tigre Siendo la única Plataforma del país Que cuenta con un Operador logístico Incerto Generando una Ventaja competitiva A través de la agilidad Plaza Industrial Más de 300 hectáreas En desarrollo En Escobar y Pilar Plaza Industrial El lugar ideal Para instalar tu empresa